Son imágenes de esperanza. Un personal medical, medical, ¿verdad? A todo el 100%. Gracias a Dios. Doctor, que sea mejor. Dos pacientes que se recuperaron de COVID-19 fueron dados de alta en el Hospital San Rafael. Luego de salir, cumplirán una cuarentena domiciliar en el que se realizarán pruebas para verificar que no hay posibilidades de transmisión. En ambos casos, la característica fue la disnea, que es el cansancio y la dificultad respiratoria, por lo cual requirieron un manejo médico más avanzado que el resto de los pacientes. Por eso que se decide el traslado a este centro hospitalario, el cual está siendo un centro altamente especializado para manejo de los pacientes con coronavirus. Con estas dos altas, ya hay cinco pacientes que se han recuperado tras estar en la UCI del Hospital San Rafael, donde se está manejando apropiadamente el combate contra la pandemia. Sí, es una noticia muy alentadora. Los pacientes están totalmente sanos, ellos continúan su proceso en otros centros de cuido, pero los resultados que se están obteniendo es muy buenos. Eso es resultado de una ardua tarea, de una ardua labor que están realizando las autoridades del hospital en conjunto con los médicos intensivistas del Hospital San Rafael, el cual han logrado dar un manejo muy apropiado. Hasta el 19 de abril de 2020 se registraron 218 casos confirmados, 165 de estos activos, así como 46 recuperados y 7 fallecidos. Se han realizado 12.210 pruebas y este lunes 20 se han puesto a disposición dos cabinas móviles para la toma de pruebas a la población en general. ¡Gracias! ¡Gracias!